Aquí viene también lo interesante. Según los abogados de Electra, tienen un pleno derecho a discrepar. Así respondieron los abogados de Grupo Salinas por el caso Electra. Le voy a compartir una nota que publica Antonio Hernández en el periódico El Universal. Dice, Grupo Salinas, propietaria de Electra, dijo el martes que tiene derecho a discrepar sobre la postura de la autoridad tributaria y aseguró que los adeudos fiscales que se le imputan son erróneos y excesivos. En primer lugar, reiterar que como toda empresa mexicana contamos con pleno derecho a discrepar, discutir y cuestionar la actuación del servicio de administración tributaria. En diversas ocasiones hemos demostrado que los cobros que nos imputan son erróneos y excesivos, dijo la compañía. Este martes la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, dijo que a pesar de que Grupo Salinas recurra a organismos internacionales ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de negar el amparo sobre pagos fiscales pendientes a Electra, la materia fiscal no es materia de organismos internacionales, con lo que están a la espera de que la Suprema Corte de Justicia les notifique su resolución para realizar el cobro de impuestos pendiente. Por tanto, en pleno ejercicio de nuestro legítimo derecho de defensa, no tengan dudas, recurriremos a múltiples instantes internacionales para que nuestra voz sea escuchada. Y mire, esto es muy, muy claro, ¿no? No crea usted que este tipo de defensas salen en tres pesos. No salen tampoco en miles de millones de pesos, ¿no? O sea, en México no, en Estados Unidos sí, pero en México no salen en miles de millones de pesos. Pero sí es una buena lana lo que tiene que pagar una empresa para tener un bufete de abogados ya, o sea, de los abogados de Grupo Salinas, ¿no? Haciendo X o Y. No, o sea, si van con un bufete, claro está, ¿no? No sé si a lo mejor tengan ellos ya de planta a sus abogados y obviamente les pagan bien, pero no tan bien como ganarían en un bufete. El punto es que, pues aquí es una simple medición de, híjole, es que no quiero sonar vulgar. Están mirando hasta dónde pueden, así como hacen los ricos, ¿no? No sé, no sé cómo decirlo a usted para que no suene vulgar, ni siquiera con algún tipo de connotación sexual. Pero imagínese, vamos a pedirle a don David el Grande que nos eche la mano, por favor, recurriendo a la publicación que hace todos los días la revista Forbes sobre las, pues, finanzas y, vamos a ver, es de los más ricos del mundo. Mire, según la revista Forbes, el señor Ricardo Salinas Pliego y su familia tienen una fortuna calculada en 13.200 millones de dólares. 13.200 millones de dólares. Imagínese usted. Y recientemente obtuvo 175 millones de dólares más. Su fortuna. Es el hombre 166 más rico de toda la Tierra. Algo que, bueno, pues está hasta el lugar 166. Sí, de más de 7.000 millones de seres humanos que habitamos este planeta. Imagínese usted. Es el 166 más rico de la Tierra. Imagínese usted. Y, pues, él está exigiendo que pague más de 2.600 millones de pesos, ¿no? Pues, para él es una pichicates. Por eso que le digo esto es, vamos a ganar, ¿no? Es otro de sus memes al estilo desalinator, ¿no? O sea, pues, este es un meme y ya, ¿no? El señor Salinas puede agarrar, abrir la chequera y, a ver, aquí tienes, ¿no? Los 2.600 millones que te debo. Ahí está. Así de sencillo, pero es, pues, a ver quién, se está midiendo, a ver quién tiene la, ya sabe usted, ¿no? Es lo que está midiendo. Tiene 13.200 millones de dólares en su fortuna. Recuerdo la revista Forbes. Ahí se lo está poniendo David en pantalla. 2.600 millones de pesos, pues, para él son, son una flatulencia. De que hasta andan regalando dinero ahí en sus redes sociales. O sea, convirtiéndose, por supuesto, en, pues, híjole, un personaje muy cuestionado. Fíjese, estaba yo revisando redes tanto de gente del pueblo, ¿no? Gente de a pie, como gente de la clase media alta y de la clase alta. Y, híjole, se uniforma. Hay muy pocos que le hacen, o sea, obviamente hay granjas de voz y etcétera, ¿no? Pero hay muy pocos que dicen, ay, no mames, yo quiero ser como Ricardo Salinas Pliego, ¿eh? Así. Ay, admiro su determinación y cómo se burla de la gente y etcétera. Muy pocos, ¿eh? De verdad. Le ofrezco disculpas porque ando con la garganta. Todavía las secuelas del coronavirus. Aquí andamos con mucha fuerza, como trabajando como si fuera Grupo Salinas. No, no es cierto. Aquí lo hacemos porque queremos, porque queremos seguir manteniendo el espacio a flote. Aquí lo hacemos porque esta es nuestra vocación sin censura. Así lo hacemos por vocación. Otros, pues, lo harán porque no les queda de otra, ¿no? Pero aquí sí. Al espacio le amamos como usted no tiene idea. A sin censura. Y, por supuesto, usted. Aunque suene corny, como decimos aquí en Estados Unidos. Aunque suene cursi. Verdaderamente le tenemos un gran respeto a usted que nos ve y que nos escucha. Pero, mire, la nota sobre Grupo Salinas no se queda ahí. No, 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 no. Antes de que salga el presidente.